hola amigos de youtube leonel torres granel de dilacolón panamá taller ford stroke oficial bueno aquí tengo un motor 100 caballos cuatro tiempos yamaha acabo de montar la máquina la máquina fue reconstruida todos los anillos nuevos casquillos nuevos sellos nuevos bueno se le hizo un trabajo completo al motor ya que el motor me lo trajeron desarmado desarmado me lo trajeron y bueno procedí a hacerle la compra de los repuestos y lo armé ahora lo monto en la base le instalo todo arranco el motor bueno la base me lo trajeron verdad cuando tenía listo el motor verdad llamé al señor para que me trajera la lancha con la base y bueno monté el motor todo en orden motor arrancó bien perfecto suena bien buena presión de aceite todo bien resulta hacer cuando le voy a hacer la prueba de cambio no entra cambios no entra él no le entra el cambio otra cosa también se recalentó así que dos problemas aparte de lo que ya tenía el recalentamiento hay que revisar si el problema de termostato si es problema del tubo de agua o de los platos pero ya eso habría que quitar la parte media quitar la máquina nuevamente ya le quite la transmisión y llegar hasta la parte media ok aquí tengo la pata aquí tengo la pata resulta sé que no le entra cambio no le entra cambio mire cómo está está en neutral el eje gira bien porque el motor arrancó está todo neutral y gira la hélice el detalle es que no le entra el cambio ni para adelante ni para atrás o sea hay que desarmar esa pata para ver qué encontramos aquí está el aceite aquí está el aceite que tenía la pata tiene agua tiene agua el aceite y bueno no sé en realidad cuánto tiempo tiene ese motor que no se arranca o sea lógicamente el motor yo lo tenía pero no sé hace cuánto tiempo en realidad esto está así parado yo tenía ese motor conmigo aquí en el taller pongale que unos tres meses tres meses pero no sé si desde antes de eso ya eso estaba sin usarse así que si estaba cogiendo agua desde aquel momento y no se usaba estaba aquí en una sola posición lo más seguro que algo se pegó lo más seguro que se pegó la varía de cambio bueno no sé hay que desarmarlo para ver qué es lo que encuentro así que vamos a darle qué lástima no el motor todo o verjoleado lo que es la máquina pero me encuentro con estos otros problemas así que vamos a tratar de solucionar esos problemas lo que es la pata respecto al cambio que entre el cambio para atrás y para adelante y respecto a lo que es la temperatura en el motor no sé si es el tubo de agua si es el termostato trango este mostrato no porque eso lo revise yo así que no está trancado lo más seguro que va a ser el tubo de agua o el plato donde va el tubo de agua porque le quite la bomba y la bomba no está mal claro también voy a cambiar el imperio no va a poner el imperio nuevo pero no creo que sea problema porque eso no estaba no estaba mal así que bueno amigos seguimos con este vídeo desde hilacolón panamá taller force pro oficial recuerde suscribirse al canal no olvide de darle like y bueno seguimos con este vídeo saludos saludos bueno amigos aquí tengo la pata voy a empezar a desarmar la ya le saqué el aceite ya la que esté la propela aquí se puede dar de cuenta que está con aceite tiene que ser por ahí donde se le está metiendo el agua si se le siente un sonido raro al girar el eje así que recordemos que no entra el cambio ni para delante ni para atrás mucho tiempo esta pata tuvo quieta sin usarse ya que la máquina estaba dañada ahora que montamos la máquina resulta ser que no entra el cambio claro que no le puse aceite luego hay descubrir que tenía agua el aceite puede ser que por el tiempo que no estuvo se pegó se oxidó algo y aquí encontré otro detalle el housing está roto roto se ve todo por aquí no se ve que está botando aceite pero igual la sal no perdona no voy a perder mi tiempo con esta tuerca voy a reventarla porque si usted se da cuenta ya aquí se separó ya perdió su forma ya quedó ovalado la misma sal lo hinchó y se puede dar cuenta que se separó así que no voy a perder tiempo ahí voy a romperlo y sacarlo así que bueno seguimos con este vídeo no voy a perder tiempo no voy a perder tiempo que se apreció y que se apreció y y e y y y bueno aquí estamos taladrando para reventar esto ahí vamos ahí está saliendo esto está separando mire ya se está separando puede ver que ya está abriéndose se está abriendo ahí no sé si te aprecia vamos a ver ahí está separándose vamos a seguir dando un poquito más de golpe para luego sacarlo ahí ahí está ahí salió totalmente lleno de sal así que era por gusto perder tiempo tratando de aflojar esto porque la sal lo tenía hinchado ya perdió su forma quedó ovalado para sacarlo rápido se revienta con mucho cuidado se revienta aquí está ya lo saqué mire cómo está la sal vamos a proceder a sacar la lámina sacar todo así que bueno seguimos con este video entonces ok ya le puse la herramienta el extractor el puller vamos a ver si utilizamos este ojalá no tenga que calentarlo verdad vamos a ver si lo podemos sacar sin tener que calentarlo vamos a ver ahí viene ahí viene suave salió fácil que bueno que bueno que salió fácil vamos a ver que bueno que salió fácil para que lo puedan comprar miren la marca marine test tools verdad lastimosamente aquí se me quebró bueno vamos a ser específicos mi hermano me lo rompió se puso a inventar y lo rompió pero ahí lo soldé y aquí lo tengo así que logré sacar el housing vamos a ver que encontramos aquí mira lo que encontramos concha concha del mar bueno engranaje se ven bien debe ser algún problema en lo que es el cambio en lo que es el cambio vamos a ver cómo llegamos allá bueno vamos a ver si sacamos la varilla de cambio de verdad que está bien duro no se mueve vamos a sacar los tornillos de estos como hacemos aquí eso está bien tomado como sacamos eso ahorita se levantó ahí se levantó un poquito vamos a ver ahí se movió vamos a darle en otra posición en otra parte vamos a darle aquí ahora vamos a darle de este lado ahora ya lo tenemos wow mire cómo se ve eso mire cómo se ve esto aquí también wow cogido de óxido con razón bueno vamos a ver cómo sacamos esa varilla de cambio seguimos con esto miren toda la porquería que sale aquí miren miren toda la porquería que sale aquí miren esto wow bueno seguimos aquí estoy dándole tratando de girarlo con la pinza de presión pero no se mueve por nada le da un golpe nada totalmente tomado por el óxido wow bueno vamos a echarle algo ahí algún aditivo de algo para que se afloja bueno amigos con un poco de afloja todo un poco de martillo hemos logrado aflojar la varilla de cambio ahora si se mueve vamos a sacarlo vamos a sacarlo ahí salió wow estaba tomado aquí en esta parte así que ahora vamos a sacarlo aquí sacamos el eje propulsor bueno ya lo que resta aquí lo que resta aquí es eh terminar de sacar los engranajes las balineras para una buena limpieza mandar buscar todo lo que son balineras y las retenedoras para volver a armar la pata porque los engranajes están buenos así que bueno seguimos con este video bueno vamos a proceder a sacar el eje el eje principal vamos a sacar esto vamos a sacar ese hosing bueno antes de seguir ahí vamos a sacar esta lámina de acá estas láminas son unos chin recordar que estos chin no se pueden perder son dos chin dos chin que van aquí en el housing muy importante estos chin muy importante bien bien delgaditos ok entonces aquí procedemos ahí procedemos a ponerle este soque 22 milímetros que agarre la tuerca eso viene aquí agarrando la tuerca y luego entre entre la palanca y el carrier o el housing ponemos un pedacito de madera un pedazo de madera para que quede fijo y esto aquí esto aquí esto es el la parte de un cigüeñal que no servía lo corté y le soldé un socket la cual viene aquí ahí está ponemos la palanquita y usamos entonces una palanca para aflojar eso es ya yo la aflojé ahorita no pudo salir en el video esa parte pero si la aflojé así que bueno voy a sacar el eje bueno ya sacamos housing ahí se ve la balinera ahí se ve el eje propulsor la de otras partes vamos a sacar el eje sin efecto esto tuvo mucho tiempo con agua adentro mucho tiempo con agua adentro cuando tiene este color negro es el aceite estancado aceite viejo mezclado con agua bueno esto que está aquí es la balinera pero estos son unos chin también muy importante este es un chin este es otro chin todo eso es importante en los motores todo eso dependiendo qué calibre de chin se necesita bueno ahí está esto hay que proceder a una buena limpieza mi recomendación aquí yo le voy a decir al dueño mi recomendación los engranajes están totalmente buenos lo que hay que cambiar son todas las balineras todo lo que es rodamiento lógicamente los sellos las retenedoras ahora hay que cambiarlas si se puede conseguir otro caparazón de este otro housing porque este está podrido eso se puede soldar sí pero si no pudiera conseguir otro mejor y bueno armar armar la pata armar la pata porque el motor ya está armado ahora estamos esperando la pata ahora ahora esperando la pata ahora sí aquí está esto es importante nunca se debe olvidar poner esto al momento de armar porque eso tiene un espiral adentro que es por donde el aceite fluye hacia arriba para lubricar esta balinera para lubricar estas balineras y estas balineras que vienen aquí explico muy importante algunos motores no traen esto pero el mismo eje lo tiene un espiral bueno allá adentro hay una balinera que hay que sacarla no se ve porque está todo oscuro pero bueno sí eso es eso es este es el piñón este es el piñón pequeño totalmente bueno bueno ahora después que le damos una inspección completa el motor arrancó simplemente no le entraba el cambio no le entraba el cambio aquí está recomendación cambiarle todo lo que es balinera sí porque ya estuvo mucho tiempo con agua agua del mar listo ahí en ese orificio aquí en este edificio aquí a ver si se aprecia un poco oscuro aquí ahí va esta balinera la balinera del eje principal la balinera que viene aquí ahí esto también hay que sacarlo bueno eso es todo por este vídeo allá se aprecia la balinera allá se aprecia eso es todo por este vídeo ahora le pasaré la información al dueño del motor para ver qué decisión él va a tomar si va a mandar a buscar los repuestos que se necesitan o si va a comprar otra transmisión otra pata él tomará su decisión si va a mandar a buscar los repuestos para armar la pata ya sea usando este mismo housing rezanando esto que está aquí o consiguiendo otro housing entonces haré otro vídeo de la armada de la pata y si no entonces él comprará una pata nueva me imagino o una de segunda en buenas condiciones bueno amigo recuerde suscribirse al canal taller force talk oficial desde la Colón Panamá denle like al vídeo y bueno seguimos seguimos en los vídeos tenía rato no subió un vídeo hoy es 3 de enero del 2024 así que el primer vídeo del año saludo amigos saludo desde Isla Colón Panamá taller force talk oficial saludo nos vemos en un próximo vídeo no subió no subió